¿Qué es Mauricio Mancera besó a Tania Rincón? Uno de los conductores que ha destacado tanto en Televisa como en TV Azteca es Mauricio Mancera, ya que tiene un gran carisma y así lo demostró con Tania Rincón, con quien compartió los foros de TV Azteca en el matutino Venga la Alegría. Mauricio Mancera la hizo pasar un momento muy incómodo. Cuando recién había ingresado a las filas de TV Azteca. La conductora explicó que la pelea surgió porque eran unos niños, haciendo referencia a que ambos estaban iniciando su carrera en la televisión. Tania relató que entró a Venga la Alegría cuando tenía entre 20 y 21 años. Tania Rincón destacó que su relación no era tan buena cuando ingresó a las filas de TV Azteca. La pelea con Mancera ocurrió durante un sketch en Venga la Alegría donde hacían parodias sobre el programa La Academia. Tania Rincón fingía ser una participante, por lo que terminando se tiró al piso como si se hubiese desmayado. No obstante, la conductora no esperaba que Mancera se lanzara sobre ella y la besara para simular que le daba respiración de boca a boca. En ese momento se me salió un pendejo al aire. Nos enojamos muchísimo y le dije no me vuelvas a hacer eso. Lo fui a acusar con Adrián el productor. Afortunadamente ya tienen una buena relación de amigos. Adiós. 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 Adiós.